Bien, primero que acomodarte, después de terminar el video. Mira, eso es una Atacoma, miren. Ah, ya. Pero son chiquitas. Sí, son chiquitas atrás. Lo que yo le dije al muchacho es que eso de Atacoma es muy pequeño. Lo de cargar. ¿Está bien seguro, papá? No sé. Esta se ve más grande. Es más grande, ¿sí? Al menos la de esa de atrás para cargar cosas más grande. Y esa que tú traes de día del trabajo, esa es chiquita. Esa chiquita. Yo la veo por la otra. Tiene más capacidad que esa que está ahí alante. Sí. Y es que he salido con el teléfono. Bueno, sí, un día que debí irte por el patio. Mira eso lo de Atacoma. ¿Tú crees que yo eso puedo ponerle las cosas largas esas de hierro a todo largo? Se queda la mitad afuera. ¿Y es esta dormida por ahora? Parece. Sí. ¿Está tieso? Sí. Mira, ya está roja. Es más poderosa. Aquella roja con este color. Es que se ve más grande. No, tiene doble cabina. No, no. Es que es doble cabina. Entonces la cabina coge parte. Porque la cabina es para traer gente. Tiene parte de lo que es... Lo que debería de coger la parte de atrás. Para cargar. O sea, como se ve más bonito. O sea, lo que me parece. Es que hay algo que me gusta. O sea, lo que se ve más. La gente que tiene los vanes, como este muchacho que me llevó todos los desos plásticos y es de las desos de la cocina, porque nada más le dejan los dos asientos de adelante. Entonces es como esta vez, que yo lo acosté, pero ellos se le quitan los asientos. Entonces tiene todo ese espacio para cargar cosas, pero yo no le voy a quitar los asientos a estos, yo lo que hago es que lo apuesto ahí, que viene para eso, y los protejo. No, con la profeja se quedan. No, con la profeja se quedan. Si. Vamos a ver. 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 La verdad es que estoy a reventar ya. No quiero. Me estoy aguantando para no decirle cosas que no quiero. Yo pensé que vamos a tener al menos este fin de semana tranquilo. Me estoy aguantando para no decirle cosas que no quiero. Me estoy aguantando para no decirle cosas que no quiero. Me estoy aguantando para no decirle cosas que no quiero. Me estoy aguantando para no decirle cosas que no quiero. Me estoy aguantando para no decirle cosas que no quiero. Me estoy aguantando para no decirle cosas que no quiero. Me estoy aguantando para no decirle cosas que no quiero. Me estoy aguantando para no decirle cosas que no quiero. Me parece que no quiero. Me estoy aguantando para no decirle cosas que no quiero. Me estoy aguantando para no decirle cosas que no quiero. Me estoy aguantando para no decirle cosas que no quiero. Me estoy aguantando para no decirle cosas que no quiero. Me estoy aguantando para no decirle cosas que no quiero. Me estoy aguantando para no decirle cosas que no quiero. Me estoy aguantando para no decirle cosas que no quiero. Me estoy aguantando para no decirle cosas que no quiero. Me estoy aguantando para no decirle cosas que no quiero. Me estoy aguantando para no decirle cosas que no quiero. Me estoy aguantando para no decirle cosas que no quiero. Me estoy aguantando para no decirle cosas que no quiero. No, no me dio cuenta que todo va para atrás, porque allí, lo que esté a los 10, haciendo una izquierda ahí. Bueno, tú te conoces acá, yo pongo los palmos de tus manos. No sé cómo se va, me dejan la puerta abierta, debería pasar un tractor y llevárselo. ¿Esta está grabando? Esta sí. Bueno, aquí salimos casi ahí al mismo puente. Ya en la misma subida con los pies. Puente la 130. Bueno, esta que ya encontramos dos aquel día, ¿no? Fue por aquí. ¿En Goma? Sí. Eso fue allá atrás, cerca del Flamengo. Acá estamos cerca de la 49. Sí. 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 匹í Sí. Sí. Están botchiladas solas. Y ahora es que tienes mucho cuidado con el coger parte de la propiedad. Si. Y ahora ya es hasta cargo. No hay nada, nos podemos ir por la casa. ¿Eh? No hay nada, nos podemos ir por la casa. Mira, allá es aquello donde recogemos la bola. En la de Bola 33. La de Bola 33. En la de Bola 35. En la de Bola 35. En el de Bola 35. Y ahora ya está listo. Donde la Bola 35. Ahora ya está listo. Donde la Bola 35. El de Bola 35. Creo que se echa para donde? No, parece que no. Yo lo aprieto y viene. Que me mueva en su vida. Y mira como ponen goma. Parece que ellos la ponen a recoger. Ese casuchito yo nunca lo he visto funcionar. Es como un vengue. Un timbiriche, no? Ajá. Todo el mundo funciona de madrugua. Con los cruditas. De la siente el norway. Mira que lo tocó, no? Si. Ve que la parte de atrás descargada que son corticas. Ajá. Las de allá de la compañía si son descargas, descargas. Pero son de la I. Diense. Pero aquellas son las mejores. Aquellas aguantan lo que sea y aguantan maltrato. Aguantan todo. Ay mi amor. Si. A veces que aguantan maltrato y aguantan todo. Ah. Porque no has visto como ha ordenado la compañía. Que la gente hasta la maltrata o la camioneta. Si. Sin cambiar la goma. Sin el cambio de aceite. Ah. Ay yo mira eso de allá. Te decía mira como hay ahí. No. No, pero se venía del 23. De allá pareciendo. De allá pareciendo. Las cosas son morichas. Y no se ve mal, fíjate. Ajá. Mira esas acá. Como en ese simulacro de ladrillo. Se ve bonito. Así. Ya. Se ve. Genial. Si. Yo. Ay. Ya. Te ve. Me. Te ve. ¿Será que dejé la 33 avenida acá? ¿Cuál es esa? No, es esta. Vamos a ir a donde lleguemos a la esquina. Esta y esta. Sí. Vamos a ver que creí que era la 32. Casi menos 20 minutos y pico. Sí, pero si no encontramos algo, no vamos a ver. En el lugar no encontramos, lo que no decía es goma. Se han botado más goma porque después de ellos volví a pasar y nada. No hay 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 nada. Sí. Esa es blanca. Esa es blanca. Esa es blanca. Sí, la situación de cargar. No hay hierro. No hay hierro. Doble cabina. Con curva de espacio. Pero se ve solito. Se ve solito por ahí. Si hay vaso pues. Se ponen un poco más. A ver a que ve. Ya empezaron a echar basura. Ahorita tiran al gomo. En vez de doble cabina. Una de cabina. Cabina y media. Para que quede. En media cabina. Para la. Para la. Para la calle. En. 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 La casa que decía que estaba a desocupar la casa. La camineta. Un colchón para pancho. Pancho es que se le cama de madera sola. Pancho. O de concreto. Si, de concreto yo creo que es mejor. Cuando termine de romper aquello allí le voy a quitar la madera que hace la cama. Que se le quede el piso pleno allí completo. Mirate, es una otra comoda, es que son chiquitos. Siempre tanto de barata. Vamos a ver si salimos los 87. Vamos a ver el siguiente. Vamos a ver. 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 Ya la próxima vez será. Ayer vi una chiquita, pero eso fue por allá llegando aquí. Después que salimos del canal y todo eso. Vamos a ver. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Yo te voy a hacer un buen sándwich. ¿Quieres el cuchillito? No, no, ahora no. En la casa como si es tranquilo. Gracias. 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 25. Ya. Sí.